Vamos esta noche con la escritora y activista María Galindo, a quien conocemos por la chola globalizada, además de muchas otras cosas que hace María, como estas muy buenas noches, nos encanta. Lo de la chola globalizada ha sido un estudio a nivel latinoamericano y quizás mucho más allá. Lo que hoy ha pasado con el monumento de Cristóbal Colón, ¿qué te obliga a decir o qué quieres tú decir con relación a esto? Muchísimas gracias, buenas noches Miriam. Primero que nada, toda mi solidaridad, mi cariño con el grupo de activistas. Yo vi las imágenes, me mandaron por WhatsApp por todo lado y los vi tanto a las chicas como a los chicos un poco asustados a momentos. Había insultos muy duros, muy racistas de parte de alguna gente del entorno. Yo creo que es completamente legítimo lo que han hecho los compañeros y las compañeras. Quiero dejar claro que la conquista y la colonia fueron los que cometieron vandalismo. Todos los templos, toda la arquitectura precolonial fue destruida y se construyó encima de manera vandálica. Los templos religiosos católicos fueron saqueadas grandes obras de orfebrería, grandes obras de tejidos. Muchas de esas obras robadas prácticamente están en museos a lo largo y ancho de toda Europa. Museos que no reconocen ni devuelven ese, llamemos entre comillas, patrimonio cultural ancestral de nuestros pueblos de todo el continente. Están en sus museos y no en los nuestros prácticamente en muchos casos es inaccesible hasta para investigadores, investigadoras. Entonces hay como un precedente muy duro que tiene rasgos absolutamente contemporáneos. Yo he publicado en Solidaridad una intervención que yo hice precisamente sobre la estatua de Colón en el 2010 cuando participé de una muestra que se llamaba Principio Potosí. En esa muestra que recorrió varias galerías muy importantes del mundo, Bolivia prestó más de 10 cuadros patrimoniales de la época colonial. Y España, a quien se le había pedido que tan solo preste dos, que vuelva un cuadro importante potosino que es la visita del Virrey Morcillo a Potosí, no quisieron prestarlo. Nos trataron como sociedad y como Estado como si fuéramos lo último. Cuando yo pregunté a la directora del Museo de las Américas por qué no prestaban el cuadro, dijo, ¿Por qué no sale por la puerta? Que es poco menos que decirnos, andate a la mierda, discúlpeme la gente con los términos. María. Entonces, hay, hay, hay mucho que reclamar, hay mucho que repensar, hay mucho que cuestionar. Escribimos libros, grafiteamos, manchamos monumentos y tomamos el espacio público. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Leo, Leo, te saluda. Hola, a mí, te digo una cosa muy personal. A mí, el daño al ornato público es una cosa que nunca me ha indignado. Personalmente, yo nunca estuve dentro de ese discurso del ornato público, bla, bla. Yo voy un poco más a lo pragmático, y lo publiqué en mis redes. Para mí, yo le veo un sinsentido. Quiero que tú me lo expliques, por favor, que me puedas explicar. ¿Cuál es el significado? ¿Qué representa Cristóbal Colón? ¿Y qué representa sacarle la nariz o intentar voltear la estatua de Cristóbal Colón? ¿Y si eso de alguna forma a nosotros nos ayuda a, no sé, a descolonizarnos mentalmente, a cambiar, a evolucionar, a mirar al futuro? ¿Tú crees que esto de alguna forma nos ayuda como sociedad? Esa es mi pregunta. Mira, yo te digo que si tú no le ves sentido, no le vas a encontrar sentido de ninguna manera. Pero no le ves sentido por el lugar que ocupas en la sociedad. Tú eres un hombre, un hombre, digamos, entre comillas, blanco, probablemente te reconoces mestizo, un hombre que de eterno, estrella de la televisión, estrella del cine, del teatro. Tú no estás humillado. Cuando nosotras hemos intervenido, por ejemplo, la estatua de la reina de la Isabela Católica y la hemos convertido de reina de España a chola globalizada, nosotras hemos realizado una investigación en la zona. Las compañeras potosinas que se sientan algún momento a descansar en las patillas, en la puerta, en el piso de los edificios de la zona residencial de San Jorge son echadas por los porteros bajo órdenes de los dueños de los negocios, de los dueños de los bancos. A ti, Leonel, no te van a hacer eso nunca. Pero estamos en una ciudad racista, clasista y misógina. A ti no te agrede la publicidad sexista y misógina que cuelgan Cuba Libre en la zona sur y en cualquier sitio porque no estás siendo cosificado, no estás siendo agredido. No, no me gusta, por si acaso, María. No me gusta esa publicidad. Tienes que ir y verlo un poquito más allá de tu criterio. Te entiendo. Y no te falta de ayudar o no ayudar a la sociedad. Esto tampoco creo que sea. Es un acto que implica una rabia y que deberíamos ayudarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas entendiendo que esa rabia existe, que esa rabia es contemporánea, que esa rabia es actual. María. Y si tú te vas a los museos de Berlín, de Madrid, de París, de Austria, vas a ver los tesoros robados de nuestras tierras exhibidos ahí y que no nos lo quieren devolver. Y a ver si no te va a dar rabia. María, permíteme unos instantes, por favor. Vamos a darle a algunos comentarios de lo que dice la gente porque para nosotros es importante la opinión. Carmen León dice, la ignorancia es atrevida. Entre otros comentarios tenemos también la participación de Álvaro que dice, el vandalismo debe ser sancionado, no pueden estar destrozando como salvajes, lo que les plazca. Hay más comentarios. Por ejemplo, a través de nuestra línea de WhatsApp dice, son racistas hacia sus prójimos. Más comentarios de la gente. Es una vergüenza cómo pueden hacer esas cosas. Es una falta de respeto a nuestra historia. A ver, hay más comentarios. Merecen ser castigados con todo el peso de la ley por el daño al ornato público. Ahora, ¿esto no genera, María, que dos sectores, de pronto algunos que están a favor, otros que están en contra, comiencen a generar más rabia, más bronca por todo? Porque de alguna u otra forma, quienes estaban ahí dicen, no, la humillación que esto ha pasado antes, pero es como que lo debatíamos acá, se hubiesen quedado en un momento de la historia. Porque ahora, si tú quieres realmente debatir otras cosas, hay personas indígenas que han triunfado y lo han hecho con mucha inteligencia y de verdad con mucha sinceridad y con esa humildad que los ha caracterizado, pero lo han demostrado de otra forma. No, mira, yo te voy a decir que a mí me parece fabuloso que esto haya circulado en todos los noticieros, que ustedes se indignen y que haya un montón de gente que proteste porque esto abre un debate muy grande sobre el carácter racista y colonial de la construcción del imaginario social en la ciudad de La Paz. Está construida así. ¿Quién diablos era Alonso de Mendoza? ¿Quién diablos era Pedro Domingo Murillo? Todo nuestro imaginario cívico está construido sobre la base del discurso misógino, patriarcal, machista y colonial de los supuestos vencedores. Hay un problema contemporáneo, no es que esto es un problema remoto, hay un problema contemporáneo de racismo, de colonialismo y de patrimonio cultural. Hay un problema contemporáneo. Y además es un problema mundial, es un problema mundial. Nosotros como sociedades andinas tenemos una cantidad importantísima de patrimonio cultural precolonial vandalizado o robado o traficado en los museos europeos y que no nos quieren devolver ni las mismas para nuestra propia investigación. Te agradezco mucho haber dado, darnos estos minutitos para poder conversar contigo que conoces mucho del tema y evidentemente seguro van a continuar llegando mensajes y la polémica está servida. Gracias y un abrazo. Un gran abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Es muy inteligente María, siempre. Sí, sí, sí. María, yo tengo una gran admiración realmente. Gracias. Gracias. Gracias.